Después de un paréntesis provocado por la pandemia, los días 11, 12 y 13 de agosto tendrá lugar la 19ª edición de la Vela de Santa Clara en el patio del mismo convento, en pleno centro de Marchena. La Hermandad del Señor de la Humildad y Paciencia, Nuestra Señora de los Dolores y Santa Clara de Asís inaugurará el evento después de una misa solemne en honor a su titular el jueves 11 de agosto a las 9 de la noche en la iglesia que la acoge. Este año retomamos la Vela de Santa Clara en este agosto y mediados de agosto en función de nuestra titular de Santa Clara de Asís y que consistirá en tres días que vamos a abrir una barra allí en el patio de Santa Clara en el que vamos a tener una barra con precios populares y que todo lo que recaudemos irá destinado tanto a aumentar nuestra bolsa de caridad como a la conservación de nuestros patrimonios. El jueves 11 de agosto tendremos una misa en función a Santa Clara a las 9 de la noche y a partir de esta misa pues inauguraremos la Vela. Durante estos tres días hermanos, devotos y el pueblo de Marchena están invitados a disfrutar de un servicio de barra con precios populares. Esto acompañado por un hilo musical que ambientará a todos los asistentes generando un clima de confraternidad y convivencia en el patio de Santa Clara. Entre otras actividades y sorpresas, el jueves se hará un bingo y el viernes una tómbola con premios aportados por diferentes comercios. Todos los recaudados se destinará tanto a la bolsa de caridad de la hermandad como a la conservación del patrimonio. El jueves tendremos un bingo y el viernes una tómbola. Agradecemos desde aquí a varios comercios que han aportado estos premios para participar y que la gente pueda ayudar en estas cosas que te he comentado. Y bueno, tendremos también un hilo musical que ambientará pues esta vela y bueno, la retomamos después de este paréntesis que nos ha hecho tener el COVID y que invitamos tanto al pueblo de Marchena como a nuestros hermanos a disfrutar y a pasar un rato de convivencia y confraternidad allí en el patio de Santa Clara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!